Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen y como ven en el día de hoy estoy aquí muy floreal, muy llena de florecitas, ya que por fin entró la primavera, el clima está espectacular, no es ni muy frío, ni muy caliente, así que amigos estoy súper feliz y por eso en el día de hoy he decidido mostrarles un poco las cositas que se ven en los almacenes, las decoraciones, todo lo que se usa en las casas para decorar en primavera y también en Pascua o Semana Santa y conozcan un poco las tradiciones que se usan aquí en los Estados Unidos, sí, porque como ven aquí también se decora para Pascua o Semana Santa y ya se van a preguntar de qué se decora. Pues más adelante les voy a mostrar exactamente qué usan, qué las personas usan en sus casas para decorar o para actividades con los niños, es súper lindo y quiero que ustedes conozcan un poco de esto, así que amigos por favor no se vayan y quédense conmigo. Bueno amigos ya estoy aquí en Athe Home, este almacén me encanta porque tienen decoraciones súper bonitas para la casa y ya les voy a mostrar en un ratico todas las cositas que hay. Y bueno como ven estoy aquí adentro ya, vamos a empezar mostrándoles un poco sobre las decoraciones para los patios o bathyards en inglés como se dice, porque aquí bueno ya como saben entró la primavera oficialmente y parece que están en tendencia estos colores, color lila, morado, me parece que se ve súper súper lindo estos colores y esta combinación, como ven aquí hay adornitos para colocar afuera y hacer que tu casa se vea fresca, bonita, armoniosa y agradable. Y bueno amigos como ven también los colores pasteles especialmente para Pascua, Semana Santa son súper importantes aquí para la decoración y más adelante les voy a mostrar esto exactamente es para los patios que me parece súper lindos. Ahora vamos a pasar por otro lado, en esta sección ya están los adornos o las decoraciones un poco más vivas, colores amarillos, rosados, futsias, verde, vean qué hermoso estos floreritos artificiales 4,99 no está tan mal pero creo que también lo podríamos hacer nosotros, nos sobraría material y lo podríamos hacer a nuestro estilo. Vean las piñas, como saben las piñas no pasan de moda cada vez que entra la primavera y el verano están ahí imponentes, vean los flamingos, colores súper vivos, me encantan estas decoraciones si ustedes tienen at home en el lugar o en el área donde ustedes viven les recomiendo que vayan a visitarlo. Ahora paso a una área súper especial y es exactamente donde están las decoraciones para Semana Santa vean si es súper especial porque aquí se decora con conejos, huevos, pintados ya sea en vidrio, cerámica, en papel como ustedes quieran pero siempre están los conejitos y los huevos y se preguntarán por qué bueno más adelante les voy a explicar cuál es esa tradición que se tiene acá pero sí exactamente siempre se va a decorar con conejitos es súper lindo en tonos pasteles y a mí me encanta y aprovecho esta temporada para decorar de esa manera vean qué hermoso estos conejos en tono perfecto plateado, abrillantado, se ve hermosísimo y sí amigos espero que a ustedes les esté encantando esas decoraciones y conozcan un poco de la cultura de aquí Bueno amigos, esas son las cositas que les quería mostrar aquí en at home ahorita voy a ir a Marshalls y les voy a mostrar un poco de las decoraciones que hay allá especialmente para Pascua, para Semana Santa así que por favor no se vayan y quédense conmigo ya llegué a mi almacén favorito, síganme, síganme porque este almacén me encanta y les voy a mostrar unas cosas súper súper lindas de este almacén como ven amigos, vean todas las decoraciones que hay aquí en Marshalls estamos aquí en Marshalls, vean qué bonito y si atendez a mi fa un poco de la cultura de acá esta que la educating me encanta Bueno, aquí están las canasticas que se utilizan para Pascua, especialmente para los niños. Aquí se echan chocolates en forma de conejo o en forma de huevo en canasticas para arreglarle a los niños en esa temporada tan especial. Vean, una tradición que se ve aquí y como ven aquí, más conejitos, conejitos por aquí y por allá. Ahora pasamos por el lado donde están los pocillos, los platos. ¡Ay, vean qué hermoso! Yo quiero uno de estos para mi casa, me lo quiero llevar. Pero bueno, uno se antoja de tantas cosas cuando sale a estos almacenes donde existen cosas divinas para la casa. ¿Ustedes qué piensan? Vean estas almohaditas o cojines. ¡Ay, qué belleza! Yo quiero uno. Todo lo quiero, todo lo quiero. Vean estas almohaditas tan bellas, preciosas. Quisiera llevarme una, pero bueno. Esas veces quedamos con antojitos, más adelante vendré y compraré, les mostraré mis compritas. Y les voy a mostrar mi adorno favorito de todo lo que he visto. Este hermoso conejo decorado en flores. No sé cuál es ese material, se siente algo durito, pero está hermosísimo. Me enamoré. Costaba 30 dólares. Espero que esté ahí después de la Semana Santa porque ustedes saben que siempre que pasan las temporadas, todo queda al 50%, así que ustedes también aprovechen. Y compren todo lo que pueden comprar, incluso para reutilizarlo y transformarlo ahora que viene el Día de las Madres, sobre todas las canasticas y todo lo que es en color tierno, pastel, para hacerles algunas ancheticas a sus madres. Bueno amigos, ahora sí les voy a explicar. Vean los huevos. Estos se compran, se les mete dulcecitos, se les hacen sorpresita a los niños. Y se esconden en los patios para que los niños salgan a recogerlos porque... De acuerdo a una leyenda entre muchas, un conejo que se encontraba en el Santo Sepulcro fue testigo de la resurrección de Cristo. Así que salió de la cueva para transmitir alegría y que las personas dejaran de estar tristes. Desde entonces sale cada domingo a dejar huevos de colores para recordarle a las personas, a la gente, la alegría de la resurrección de Cristo. Entonces esto ha sido una tradición que se ha convertido aquí súper especial y que los niños puedan conocerla y disfrutarla recordándole por medio de estos huevitos de colores, de dulce, la alegría de la resurrección de Cristo. Como la ven amigos, es súper lindo y vean, nosotros podemos transmitir esa alegría en nuestra casa decorándola súper lindo para esta temporada tan especial. ¡Suscríbete! 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 suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se den cuenta cada vez que yo subo un video esto es todo por el día de hoy cuídense mucho, muchos besitos para ustedes, nos vemos hasta la próxima, bye